Abstinencia sexual nos vuelve menos inteligentes y desata 7 enfermedades. Copyright C. 1998. Hewlett-Packard Company. La ciencia ha demostrado que la abstinencia sexual en las mujeres tiene varias repercusiones no solo físicas sino también emocionales y hoy hablaremos de ellas. ¿Podrías enfermarte de esto si no tienes sexo? Foto, UNSPLASH Sabías que vinculado al descanso y la relajación, el beneficio de la actividad sexual sobre el sueño es también algo que suelen perder los abstinentes, señaló la sexóloga clínica Francisca Molero, codirectora del Instituto de Sexología de Barcelona Molero. Lee también, Meghan Markle reaparece con vestido vaquero y desconcierta a la realeza. Es algo que antes los hombres lo sabían, pero ahora se les ha olvidado un poco. Antes utilizaban las relaciones sexuales para dormir y relajarse. Ahora el estrés lo puede todo, y la gente no ve los remedios fisiológicos que tiene nuestro propio cuerpo, sino que los desechan. Oír a nuestro cuerpo a veces nos puede ayudar, como por ejemplo en el caso de recurrir a la actividad sexual para dormir mejor. Aconseja Molero, lee también, el beso prohibido con el que Harry refrendó su amor por Meghan Markle y sorprendió a la monarquía aunque no ha sido refrendada todavía en estudios posteriores. Una investigación de 2013 llegaba a señalar que una limitada actividad sexual podría traducirse también en menos inteligencia, atendiendo al papel del sexo como incentivo de la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas, y la mejora de la función cognitiva, gracias a que los encuentros sexuales pueden impulsar el crecimiento celular en el hipocampo, la región cerebral de la memoria a largo plazo. Pero el problema no termina ahí, la falta de sexo también daña nuestra salud y provoca por lo menos 7 enfermedades, algunas de ellas mortales, 1. Gripe Diversos estudios han demostrado que la actividad sexual ayuda a mejorar el sistema inmunológico, por lo que al tener una sequía, las defensas del cuerpo se debilitan y es más probable que contraigas enfermedades comunes como gripes o infecciones en las vías respiratorias, 2. Tu corazón se debilita Tener algo de acción en la cama es uno de los mejores ejercicios de cardio que hay, y de acuerdo con los expertos la falta de sexo puede hacer a las personas más propensas a desarrollar problemas cardíacos o a tener infartos. Aunque esto se puede prevenir teniendo también actividad física moderada, 3. Depresión Tu salud mental es probablemente la más afectada, siendo la primera víctima tu autoestima. Pero entre más pasa el tiempo y la intimidad sigue sin aparecer, incluso puede generar depresión en las personas, inseguridad y cambios bruscos de humor. El sexo también te ayuda a agilizar la función cerebral, y cuando no lo hay tu cerebro podría tener pequeños momentos de recesión haciéndote que tu memoria te engañe de vez en cuando, son mencionar que aumenta el estrés e incluso puede dar migrañas, 5. Insomnio Otro de los efectos secundarios de tener un cerebro estresado es la dificultad para conciliar el sueño, lo cual a su vez hace que te sea más difícil concentrarte o que pierdas los reflejos de la vista de vez en cuando, 6. Acné y otros problemas de la piel Cuando una mujer tiene sexo la descarga de hormonas le ayuda a tener una piel más brillante, humectada, limpia y sin arrugas. Por lo tanto, al dejar de tener vida íntima todos estos beneficios se pierden y comienzas a envejecer más rápido, así como a tener granitos o acné. 7. Problemas íntimos El peor riesgo al cual se exponen las personas que no tienen vida sexual por mucho tiempo es a los problemas relacionados con la zona íntima. En el caso de las mujeres puede llegar la resequedad, infecciones vaginales y hasta cáncer cervicuterino, mientras que para los hombres comienzan los problemas con la próstata, infecciones urinarias y dolor en la zona genital. Abstinencia sexual nos vuelve menos inteligentes Falta de sexo provoca enfermedades mortales Mujer soltera Depresión Gripe Insomnio Estrés 95% 1. 7% 6% 6% 7% 8% 11% 11% 13% 14%